El tema de los lenguajes regulares y las expresiones regulares. Y, bueno, posteriormente veremos su transformación, representación en autómatas finitos, ¿sí? Entonces, retomando este concepto del lenguaje regular, el lenguaje regular es aquel que, pues, es representado o generado utilizando una gramática regular. Por ahora nosotros no hemos visto todavía lo que son las gramáticas, sí, pero sí veremos las gramáticas. Un lenguaje regular también es aquel que puede ser reconocido por un automata finito y, en particular, lo que nosotros estamos estudiando ahora de los lenguajes regulares es que, pues, por cada lenguaje regular existe una expresión regular que representa todas las cadenas de ese lenguaje. Por lo tanto, bueno, analizando específicamente los lenguajes y su representación, bueno, aquí tenemos que un lenguaje puede estar representado por expresiones regulares y las que vemos aquí, ¿verdad? El símbolo A, este, es, este es una expresión regular, el símbolo vacío es una expresión regular, el lenguaje vacío es una expresión regular. También vamos a ver en las expresiones regulares el uso de algunos operadores como es la suma y la suma, vamos a verla como una unión. La concatenación, el punto es una concatenación y este, pues, es un exponente, este es un asterisco que también es un operador, pero este no es un operador de tipo binario como es el caso de la unión y la concatenación. Este es un operador que se aplica específicamente al término, al último elemento de la expresión regular. Obviamente, todas estas son expresiones regulares sencillas, bueno, sobre todo estas, el símbolo A, el símbolo vacío y el conjunto vacío son expresiones regulares. Entonces, vamos a retomar estos ejercicios que comenzamos la clase pasada para repasar y comenzar a hacer más ejercicios de la descripción de los lenguajes a partir de las expresiones regulares. Bueno, este lo vimos la clase pasada, esta es una expresión regular. En particular, nosotros lo vamos a definir de la siguiente manera, L mayúscula siempre denota al lenguaje y entre paréntesis vamos a tener alguna expresión regular. La expresión regular la podemos denotar por una R, por una R o alguna variable o identificador de lo que es una expresión regular. Entonces, esta expresión regular, en particular esta expresión regular, es A asterisco, ¿sí? Entonces, el lenguaje de esta expresión regular, es el conjunto que estaría formado por, pues es el símbolo A con el asterisco por fuera. Entonces, bueno, déjenme... Todo esto. Y vemos que el lenguaje de la expresión regular A asterisco es igual a el conjunto formado por... Es como un conjunto potencia, ¿no? El símbolo vacío, ¿por qué? Porque el asterisco va a tomar valores que van desde el 0 hasta N, hasta cualquier número, ¿sí? Entonces, ya vimos anteriormente que aquí no son como los exponentes que A a la 0 es 1. No. A a la 0 es el símbolo A concatenado cero veces es el símbolo vacío. Entonces, siempre cualquier símbolo que forma parte de un alfabeto que esté concatenado cero veces siempre va a dar el símbolo vacío. Y luego, A a la 1, A a la 2, A a la 3, A a la 1, pues es una sola A. A a la 2 son dos A's. A a la 3, tres A's y así hasta A a la N. De tal manera que la formalización o la manera... Esto que estamos viendo aquí lo estamos viendo por extensión. Esta es la extensión de los elementos que... Bueno, de las palabras que forman el lenguaje de esa expresión. Mientras que este es por comprensión. Siempre hay que tratar de llegar a una definición abreviada o por comprensión, comprensión del lenguaje. Entonces, este es el A a la N tal que N es mayor o igual a cero. Entonces, ese ejemplo, bueno, pues ya lo vimos la vez pasada. Este también, ¿verdad? Recuerden que cuando tenemos un operador de más, este operador, esto que está aquí, A más B, es la expresión regular. ¿Ok? A más B es una expresión regular. Entonces, el lenguaje de esa expresión, el lenguaje de la expresión regular A más B es igual al lenguaje de A unión el lenguaje de B. Y bueno, pues este es muy sencillo. También lo vimos la clase pasada que esto es igual a el lenguaje de A. Siempre el lenguaje de A da el conjunto A porque es un solo símbolo. Y el lenguaje de B igual de tal manera que cuando ustedes tengan un lenguaje de A más B sin ningún otro operador, pues van a tener el conjunto formado por los dos símbolos que es A coma B. ¿Sí? Entonces, estos son esas expresiones. Aquí ya tenemos una expresión un poco más amplia. Esta expresión regular es de A más B concatenado con A asterisco. Entonces, aquí en el A más B nosotros podemos desarrollar esto diciendo que esto es igual al lenguaje de A más B concatenado con el lenguaje de A asterisco. Esto muy bien pudiera ser que es el lenguaje de A ahí, perdón, me lo pongo bien. Aquí. Cuando lo expresamos en lenguaje de A es todavía en expresión regular. El lenguaje de A unión, el lenguaje de B. Ahora, todo esto recuerden que viene de estos dos paréntesis concatenado con el lenguaje de A asterisco. Entonces, esto, bueno, básicamente toda esta primera es el conjunto de A coma B concatenado con el lenguaje de A. el lenguaje de A y ya en una extensión de conjuntos, pues, lo vamos a ver así. Entonces, este es igual a A coma B concatenado con A asterisco siempre comienza con vacío A a la 1 A a la 2 A a la 3 y así sucesivamente hasta A a la N. Esto que acabamos de poner es por extensión. Esta es la descripción por extensión y la descripción por comprensión el lenguaje de esta expresión regular. Toda esta es una expresión regular. ¿Ok? Es igual a tomamos el término más lejano. Ah, ok. Por cierto, que esto va concatenado. Déjenme. Primero hago la concatenación, si no, nos vamos a saltar aquí un paso. Esta va a terminar siendo de todas formas una unión, ¿verdad? Entonces, vamos a tener aquí igual a A con vacío A. Esto es concatenado. A concatenado con A es A, A. Luego A, A, A. Luego A, 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 A. Luego puntos sustensivos y luego A, A a la N. Lo que es igual que esto dijéramos que es A a la N. ¿Ok? Y luego esta coma se traduce en una unión de B con vacío va a B, o sea, la concatenación. B con A, B A A, B A A A y así sucesivamente hasta B con A a la N. Entonces, tomamos ahora sí los dos términos más amplios, esto de por extensión, es realmente aquí abajo y esto, todo esto es por extensión. por comprensión el lenguaje lo vamos a definir, déjeme lo pongo aquí, el lenguaje de esa expresión regular viendo R A más B concatenado con asterisco sería A a la N tal que N es mayor o igual a cero, unión con B A a la N tal que N es mayor o igual a cero, y esto entonces vamos a decir que es por comprensión, ok, bueno, entonces, bueno, aquí viene desarrollado, lo hice ahí, este, es esto, A a la N tal que N es mayor o igual a cero, o B a la N tal que N es mayor o igual a cero, bueno, voy a tomar estas expresiones de aquí en adelante, es L de cero uno asterisco, ok, vamos a encontrar entonces el lenguaje no por es este por extensión y luego por comprensión, el lenguaje de la expresión cero uno asterisco, sí, vean, está la expresión regular, voy a decir que la expresión regular es cero uno asterisco, entonces, el lenguaje de la expresión regular, esta sería igual, cero uno es una concatenación, entonces diríamos que es el lenguaje de cero concatenado con el lenguaje de uno asterisco, esto sería igual, en el lenguaje de cero, pues es cero concatenado con el lenguaje de uno asterisco, y sabemos muy bien que el uno asterisco pues se pone así, el asterisco sale, y entonces nosotros tendríamos esto, el lenguaje de la expresión cero, es el símbolo cero, es la palabra cero, y esta va a empezar por vacío, uno, este es uno, este es uno concatenado cero veces, uno a la uno, uno a la dos, a la tres, etcétera, uno a la n, y entonces la concatenación, verdad, es de cero con vacío da cero, cero con uno, cero con uno, uno, cero con uno, 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 y así sucesivamente hasta cero uno a la n, ok, entonces todo esto es por extensión y vamos a tomar este último término para definir por comprensión el lenguaje de cero uno asterisco es igual a cero uno a la n tal que n sea mayor o igual a cero en donde obviamente que la n no o sea esto no agrupa al cero uno no solamente al uno ok entonces este es este ejemplo que también es sencillo si vamos a verlo es este cero es el conjunto formado por cero concatenado con el uno asterisco y pues da esto ok entonces vamos a ver el siguiente vamos a entonces encontrar el lenguaje por extensión de cero más uno concatenado con uno cero asterisco vamos a ver que este es igual al lenguaje de cero más uno concatenado con el lenguaje de uno cero asterisco ¿sí? entonces ya sabemos que siempre que tenemos una expresión como la del primer lenguaje está pues este va a ser igual al conjunto formado por cero coma uno ¿por qué? bueno no hay otro operador aquí solamente tenemos cero y uno no hay asterisco ni nada más entonces queda así y esto concatenado con el lenguaje de uno cero asterisco este lenguaje es lo mismo que si nosotros pusiéramos el uno concatenado con el cero asterisco ¿sí? entonces vamos a desarrollar primero esto tendríamos aquí cero coma uno concatenado con el uno y este va a ser vacío cero 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 y así sucesivamente hasta cero a la n ¿ok? entonces ahora podemos tener este lo dejamos siempre al final porque vean que aquí había un paréntesis ¿ok? entonces esto lo vamos a desarrollar primero y luego lo vamos a hacer la concatenación entonces aquí dejamos cero coma uno y este ahora sí lo vamos a concatenar con este con este con este entonces tenemos uno con vacío uno uno con cero uno con cero cero uno con tres ceros y así sucesivamente hasta el uno cero a la n y ahora sí vamos a hacer esta concatenación que sigue que es todo el primer símbolo contra toda la cadena y luego el segundo símbolo tendríamos cero con uno cero uno cero cero uno cero 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 uno cero 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 y así sucesivamente hasta el cero uno cero a la a la n esto es lo que se corresponde de concatenar el cero con todo este conjunto ¿sí? entonces ahora coma significa unión y ponemos aquí la concatenación del uno con todos estos elementos es uno 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 cero uno uno cero cero uno uno cero 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 y así sucesivamente hasta el uno uno cero a la n esto es hasta donde podemos llegar por extensión vamos a decir que esto es por extensión y por comprensión ¿verdad? el lenguaje de la expresión cero más uno concatenado con uno cero asterisco es igual y tomamos vean los términos al final de las extensiones y podemos ver que tenemos el conjunto de cero uno cero a la n tal que n es mayor o igual a cero unión con uno uno cero a la n tal que n es mayor o igual con cero quiero hacer notar aquí particularmente estas n estas n que tenemos aquí las dos n si se fijan provienen del mismo asterisco de esto es un solo asterisco si lo que significa que es la misma n ok habrá casos habrá ejemplos en donde vamos a darnos cuenta de que no necesariamente sería la misma n sería pudiera ser una n y luego una m pero este no es el caso este es un solo asterisco por lo tanto viene con la misma n ok entonces esta última parte esta definición vamos a decir que es la definición por comprensión entonces este es esta expresión desarrollada para encontrar el lenguaje por extensión y llegamos a a esta definición 0 1 0 a la n tal que n es mayor o igual a 0 unión con 1 1 0 a la n tal que n es mayor o igual a 0 y vean esta es una expresión si esta es la expresión es es a más b asterisco concatenado que aquí no se ve verdad pero esto es un concatenado con a más b entonces pues de igual forma nosotros vamos a tratar de encontrar la el lenguaje de esta expresión si el lenguaje de r es igual a el lenguaje de a más b asterisco concatenado con el lenguaje de a más b b bueno esto es igual a lo voy a dejar así el lenguaje de a más b asterisco esto es el bueno vamos a dejar este a más b este lenguaje de a permítanme unión con el lenguaje de b asterisco todo este primer término todo este que se debe desarrollar primero bueno separado o junto esto y luego concatenado con el lenguaje lo voy a poner así lenguaje de a unión con el lenguaje de b b ok bien entonces cómo se desarrolla este para el lenguaje de a pues tenemos a solito un símbolo unión con el lenguaje de b asterisco que es b y el asterisco acá todo esto concatenado con el lenguaje de a unión y este vean b son dos veces ya concatenadas y no tenemos más nada que hacer más que definirlas como una palabra si la la b es una palabra la a solita también es una palabra estos ya están concatenados y no tienen más operador que es entonces esto va a ser igual vamos a poner el primer conjunto este es el de bueno este si lo vamos a desarrollar tenemos a unión b asterisco es vacío b a la uno b a la dos b a la tres y así sucesivamente hasta b a la n ok todo esto va a ir concatenado con este a unión con b b de esta forma si entonces cuando hacemos esto a unión con el siguiente conjunto en realidad podemos ponerlo de la siguiente forma siempre comenzaremos por un vacío cuando haya un vacío lo pongo la la b la b la b b y así sucesivamente hasta b a la n ok lo único importante que deben de considerar que hay una que apareció es una y luego aquí con a b b ok entonces vamos a hacer ahora sí la concatenación siempre que tengan una concatenación de un conjunto que ya está integrado como es este con otro que tiene una coma esto se va a traducir en la unión de dos conjuntos ahora recuerden que la concatenación si tiene un orden no es indistinto ok yo no puedo poner estos este conjunto antes que este ni concatenar de otra manera vamos a hacerlo en el orden no primero este con este y con este luego este con este y con este y así sucesivamente entonces aquí tendríamos el conjunto vacío con a me da a el conjunto vacío con b b me da b b ok esa es la primera concatenación luego a con a me da a a a con b me da a b b si se fijan estoy haciendo cada uno por los que están acá cada uno por los que están acá luego a y vamos en en la b b con a y luego b b b veres b con a si verdad iba y en esta b con a y luego b b b a y b b b b sí y luego b b b a y b b b b b b y así sucesivamente hasta que lleguemos a fíjense b n con a coma b n con b b entonces este es por extensión y vamos a ver cómo está la respuesta bueno aquí podríamos haber hecho todas concatenadas con la unión todas concatenadas con con la segunda o hacer muchas uniones bueno tenemos a unión b asterisco con a b esta primera parte claro a unión con vacío b hasta b a la n concatenado con a b y bueno este es el reacomodo que les comentaba fíjense aparece la y luego el vacío como es una unión aquí aparece la la cual pueden reacomodar de esa manera ok entonces el desarrollo por extensión aquí es posible pero por comprensión que de hecho no se está solicitando aquí por comprensión si ustedes se fijan ahí están símbolos como como la a solita en verdad que aparece o la a y no tenemos otros crecimientos no en la tenemos símbolos como este o como este pero bueno en particular en este ejercicio no se está solicitando una definición por comprensión sino que se trata de identificar la forma como se desarrollaría por extensión el lenguaje de esta expresión en este caso sólo se pidió el desarrollo por extensión ok vamos a hacer este bueno este está sencillo aquí lo podemos aquí mismo lo podemos describir el lenguaje de esta expresión siempre vamos a decir el lenguaje de R ok ya vemos aquí que es el de la expresión A se convierte en el símbolo a asterisco unión porque hay un más el B asterisco aquí así entonces bueno este está sencillo porque ambos comienzan en vacío A a la 1 A a la 2 A a la 3 hasta A A a la N unión aquí aquí nuevamente tenemos el símbolo vacío B B a la 1 B a la 2 B a la 3 y aquí fíjense que si voy a poner a un B a la M ¿por qué? bueno en este caso tenemos un solo asterisco pero aquí tenemos un operador se traduce en un or ¿sí? es una unión es que sucede uno u otro entonces la instancia del asterisco al suceder uno u otro puede ser distinta ¿no? si yo tuviera una expresión como cero uno asterisco el asterisco aplica a los dos exactamente concatenados mientras que este este símbolo A más B fíjense bueno voy a adelantar un poquito esta parte cuando tenemos una expresión que dice A más B ¿sí? asterisco significa que tenemos un automata de esta forma con algún estado ¿no? aquí tendríamos una A y una B este es un A más B asterisco es sucede A esto es A veces o B veces o sea puede suceder muchas A este es asterisco o muchas B o una A muchas B A o pueden suceder dos A tres B una A si se fijan esto da uno tres uno o esto da cuatro esto da uno dos uno en donde el número de veces que se repite para A y para B es diferente o sea este operador aplicado de esta manera se desglosa en dos de tal forma que pueden suceder en las palabras ¿sí? este puede suceder cinco veces ocho veces una vez o sea y ser una palabra posible completamente ¿sí me explico? entonces para un caso como estos es en donde sí vamos a considerar que esta admitiría dos pues como dos tipos de variables ¿no? para definirla cuando lo hacemos por comprensión de tal forma que esta expresión ¿verdad? esto es por extensión ¿sí? todo esto es por extensión y el lenguaje de R por comprensión es el conjunto de la A a la N tal que N es mayor o igual a cero unión con B a la M tal que M es mayor o igual a cero ¿sí? indicando pues que pueden suceder de las formas que sean el número de veces que sean sin que la N y la M necesariamente sean iguales inclusive podrían no existir y en esta parte vamos a decir esto es por comprensión ¿ok? bueno continuamos con este otro ejercicio vean aquí tenemos está el ejercicio 3 que es el lenguaje de la expresión AA asterisco de B asterisco con B AA asterisco concatenado con B asterisco y todo esto con una B entonces el ejercicio trata de que nosotros encontremos el lenguaje de esta expresión ¿sí? para el primer caso tendríamos el lenguaje de AA con el asterisco acá ¿sí? luego esto concatenado con el lenguaje de BB vamos a tener para el primer caso el lenguaje de AA asterisco tenemos que es el conjunto vacío luego AA a la 1 AA a la 2 son 4 A hasta AA a la 1 conjunto vacío este es un conjunto vacío que quedó medio feo así luego BB a la 1 BB a la 2 BB a la 3 1 2 3 hasta BB BB el mismo exponente estos son dos distintos y todos estos concatenados todo esto concatenado es unión perdón aquí yo ya me equivoqué estos no son uniones estas todas son concatenaciones con BB así todo concatenado entonces bueno pues tiene que desarrollar la concatenación de fíjense cómo este no lo voy a poner acá BB 234 1 2 1 2 1 2 y luego 1 2 3 B B a la N y todo esto con una B fácil ahí está bien entonces esta es una triple concatenación porque si ustedes se fijan desde el planteamiento del ejercicio hay una concatenación este directa ¿sí? entonces para esta concatenación que puse aquí bueno pues vamos a tratar de desarrollarla tendríamos un super conjunto de vacío vacío B ok luego vacío BB B entonces me da es vacío BB y una B vacío 1 2 3 4 y una B vacío bueno aquí voy a poner puntos suspensivos que es vacío con BB a la M B bueno pues ahora ponemos coma y luego sigue AA con vacío y una B ok luego AA B es AA AA BB y una B luego AA luego 4B y una B luego AA siguen 6B bueno esta la va a poner suspensivos para que salgan menos largas y siempre podemos acudir a esto y ponemos AA BB a la M B y luego y así hasta llegar a AA a la N vacío B luego AA a la N BB AA a la N con 4B y suspensivos y suspensivos vamos a tener AA a la N BB a la M B ok entonces con esta expresión podríamos abarcar todas las opciones si y miren miren vean voy a poner esta vamos a ponerle que es por extensión y yo voy a decir el lenguaje de esta expresión regular es igual a AA a la N BB a la N B tal que N coma M son mayor o igual a 0 y esto vamos a decir que es por comprensión veamos si N unos ejemplos ¿no? para tratar de corroborar si N y M ambos son igual a 0 se anulan AA y entonces es posible esta B ¿sí? el la expresión la palabra B solita es posible luego si N es igual a 1 y M es 0 con N 1 y M 0 que sería la otra opción sería para esta expresión ¿ok? tendríamos una AA y una B o si M es 1 nosotros tendríamos una palabra como bueno este es M es 0 y N es 0 ¿ok? aquí tendríamos B B B o sea son palabras posibles esta es una forma de corroborar si nuestra expresión esta por ejemplo coincide con esta ahora esta de AA B la tenemos aquí esta la B solita la tenemos aquí entonces la palabra mínima realmente para este caso siempre será una B solita ¿ok? esa es la mínima y la constante por cierto porque en todas partes se agrega una B en todas siempre hay una B porque ese está el resultado ¿no? de esta concatenación entonces este caso en particular si lo podemos representar por comprensión ok bueno vamos a ver la expresión aquí a ver si llega a la 2N y a la 2M bueno esto es totalmente posible ok esto es lo mismo 2 por N esto está aquí es igual ¿no? nosotros podemos decir que este lenguaje de la expresión es A a la 2 por N pues porque 2 por N es 2 veces la la N B 2 veces la M y tal que N M son mayor o igual a ser 2 veces entonces esto es es posible hacerlo de esta manera o hacerlo de esta otra es una expresión equivalente bueno es una definición ¿no? 2 por N y 2 por N entonces o 2 veces N o 2 veces N en todos los casos porque este parte de 2 veces A y de 2 veces B siempre está 2 veces A y 2 veces B ¿ok? bueno entonces esta es esta expresión y esta si se puede definir por comprensión bueno aquí hay otra expresión hay que definir el lenguaje de esta expresión primero vamos a decir que es el lenguaje de 0 más 1 a cisco concatenado con el lenguaje de 0 cero concatenado con el lenguaje de 0 más 1 a cisco bueno aquí nuevamente quiero hacer notar que este 0 más 1 a cisco tiene una una posibilidad importante este 0 más 1 a cisco significa ¿verdad? para este caso que este es el lenguaje de 0 a cisco unión con el lenguaje de 1 a cisco ¿por qué? porque nuevamente quiero traerlos a a la cuenta este 0 más 1 si nosotros tuviéramos aquí un automata que tuviera estas transiciones con un alfabeto formado con el y con el 1 el más significa un or un que sucede uno o sucede el otro entonces pueden ser 0 a cisco o sea las veces que sean o unos a cacados ¿no? o 0 1 o muchos unos o 1 0 0 0 o sea cualquier combinación de concatenaciones de 0 y 1 ¿sí? el lenguaje que representa este 0 más 1 a cisco ¿por qué? porque el asterisco está afuera si yo tuviera l de 0 más 1 con el asterisco dentro ya es diferente recuerden que el operador este el el asterisco aplica siempre este es un operador aplica siempre a la expresión inmediata anterior este es un operador unario no es binario ¿sí? entonces este tipo donde está 0 más 1 o a más b entre paréntesis y dentro este dividido con el más es como si tuvieran unos se pueden ir por un lado o por otro el el 0 más 1 asterisco se traduce en el lenguaje de 0 asterisco unión el lenguaje de 1 asterisco lo que sí esto lo agrupamos porque viene de estos primeros paréntesis ¿sí? todo esto concatenado con el lenguaje de 0 0 y 0 0 es eso es una palabra 0 0 nada más y esto concatenado nuevamente con el lenguaje de 0 asterisco unión lenguaje de 1 y asterisco ¿sí? entonces bueno pues desarrollamos uno y ya tenemos los dos y lo demás es una concatenación ¿sí? entonces aquí vamos a ver esto es igual el lenguaje de 0 asterisco vamos a ponerlo así pues empieza por el vacío 0 0 0 0 0 0 puntos suspensivos hasta 0 a la n ¿ok? unión con el lenguaje de 1 asterisco y recuerden que este asterisco puede ser diferente vamos a poner aquí vacío 1 1 1 1 1 1 1 suspensivos hasta 1 a la n ¿ok? este es el primero que tendría que estar concatenado con 0 0 y concatenado a su vez nuevamente con un conjunto como este que es vacío 0 0 0 0 0 0 puntos suspensivos 0 a la n o podríamos usar alguna otra variable porque esta es otro otro asterisco déjenme poner 0 a la s unión con vacío 1 1 1 1 1 1 punto suspensivos 1 pues a la t por decir bien entonces todo esto pues primero expresamos las uniones de los dos conjuntos estas uniones estarían dadas de la siguiente forma es un solo vacío luego va 0 0 0 0 0 0 puntos suspensivos hasta 0 a la n coma luego va 1 1 1 el vacío cuando se hace la unión ya no se representa el vacío dos veces ok luego 1 1 1 puntos suspensivos hasta 1 a la n entonces este es el primer conjunto que va a ir concatenado con 0 0 y esto concatenado otra vez con este vacío 0 0 0 0 0 0 a la s coma luego 1 1 1 1 1 1 así sucesivamente hasta 1 a la t entonces nosotros tenemos aquí bueno pues podemos seguir hasta encontrar el conjunto completo la definición del conjunto completo por extensión por extensión pero la característica más importante de este lenguaje la característica más importante es que este es el lenguaje de cadenas formadas por cualquier combinación de ceros 0 a la n 1 a la m 0 0 0 a la s 1 a la t en todos los casos tal que n m s y t son mayor o igual a 0 esto sería por comprensión dicho de otra forma el lenguaje de r es el conjunto de palabras formadas por ceros y unos que pues pueden empezar como quieran pueden terminar como sean tienen 2 ceros consecutivos en medio ok esta característica es la importante que va a ayudarlos a identificar el lenguaje dado que pudiera ser la palabra mínima para este lenguaje es un 00 porque está forzado a existir y antes puede tener la combinación de ceros y unos que sean más la combinación de ceros y unos que sean del otros que sea son cor Gracias.